La educación busca el desarrollo del niño y una actividad Muy importante para que se dé esto es a través del juego A través del juego se da el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, el desarrollo valoral, el desarrollo emocional Hay una etapa muy muy importante de los niños también de desarrollo cognitivo Que tiene que ver con el desarrollo de lo simbólico, el pensamiento simbólico Este pensamiento simbólico le da la oportunidad al niño a ponerse en circunstancia A poder experimentar roles y toda esta posibilidad de poder convertirse en papá Poderse convertir en mamá, poder convertirse en el policía, en el ladrón Entonces el juego simbólico, la oportunidad de simbolizar todo esto Le da la oportunidad de poder experimentar diferentes roles, diferentes formas Diferentes que son propios a través de su cultura y su medio El desarrollo cognitivo es muy circular Los famosos esquemas que habla Piaget De que el contacto con estos materiales, con estos juguetes, con estas formas Establece un círculo virtuoso para dar una respuesta a ese contexto Y empieza a desarrollar una creatividad para poder seguir retroalimentando el círculo Los valores escape son altamente importantes Porque es una cuestión que te lleva a desarrollar tu moralidad Curiosamente, aparte del desarrollo cognitivo Es fundamental para el desarrollo moral Y en el desarrollo moral, cuando el niño Y es muy interesante lo que pasa en el juego Porque el niño aprende aspectos muy importantes Sobre normas, sobre valores, sobre estructura Pero algo bien importante Valores sociales que tienen que ver con la justicia Y con la solidaridad Entonces a través de estos mecanismos que tienen Y además los niños respetan mucho las reglas Y de veras si se rompen las reglas, se molestan y todo eso Porque desarrollan una perspectiva a través del juego Muy importante sobre lo que son, por ejemplo, la justicia Entonces en el desarrollo moral, pues hay un peso muy importante En las actividades de los juegos grupales que hacen los niños El uso del juguete tradicional mexicano Es determinante para que las costumbres, las tradiciones continúen Sí, y que bueno, ya vimos que el juguete tradicional tiene historia Tiene mucho que contarnos, es parte de nosotros Yo creo en pensar en una pregunta que deberíamos plantearnos todos Que es la de qué árbol puede vivir sin raíces Y que bueno, ya vimos que la de qué árbol puede vivir sin raíces Y que bueno, ya vimos que la de qué árbol puede vivir sin raíces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!